Este lunes comenzá la semana de la mejor manera, con la Liga de Ascenso Profesional. A primera hora, Atenas Central Español. Luego es el turno de Uruguay Montevideo y Danubio. Y cierran la jornada el líder Albion ante Rampla Juniors. Vivilo en una producción de Tempfeo por BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel, llegas triple por un año.